La Dan, La Dan, les tengo a saludar La Dan, La Dan, les quiero animar La Dan, La Dan, les tengo a contar La Dan, La Dan, de aquí quién va a ganar Muy buenas noches, yo soy Arafaela Carra Estoy muy contenta de ser la invitada de honor Para poder presentarles el momento de votación de esta edición de Eurovision Como ustedes sabrán, conectaremos en directo con los diferentes países Y también tendremos el momento del televoto Donde ustedes nos podrán llamar Conectamos en directo con Britunia Conectamos en directo con Mariela Popper Mary the Popper Hello, my darlings Thank you very much, Rafaela Gracias, público Y vamos a emitir nuestro veredicto en nombre de Britunia Y nuestros 12 puntos van para... El país de las maravillas Y recuerden que cuando no sepan qué decir Diga Supercalifragilístico espialidoso Muchas gracias, representantes de Britunia Me comentan que tenemos el primer televoto de la noche Buenas noches ¿Tu nombre? Fue Santa Santa Fue Santa Ah, fue Santa, ahora menos Perdona, cara mía, es que no había escuchado nunca tu nombre Dime, ¿a quién vas a votar? Bacara Abba Bacara Bacara Amiga mía, esos grupos ya no existen No puedo contabilizar ese voto Por favor, no me pase más gente tonta Conectamos con el siguiente de los países Conectamos en directo con Tomania Muchas gracias, Charlotte, Chaplin o persona con bigote curioso, ¿no? Me comentan que tenemos el segundo televoto de la noche Buenas noches ¿Encana? Ah, no, soy Rafaela ¿Oiga? La oigo perfectamente ¿Me oiga, por favor? Vamos a ver a amigas sordas de la noche, la escucho perfectamente ¿Encana? Por favor, yo esto no lo aguanto más, ¿eh? Por favor, no me pasen más tonterías Conectamos en directo con el Reino Champiñones Buenas tardes, noches Noches Voy a dar los puntos 12 puntos para Skyrim ¡Woohoo! Muchas gracias, Mario Drax Siempre en tu salsa Me comentan que tenemos el tercer televoto de la noche Buenas noches ¿Es el enemigo? No, soy su amiga incluso Soy Rafaela ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Vamos a ver, señor Esto está en directo en Eurovisione Tiene que votar ¿Que si puede parar la guerra un momento? Vete a tomar vientos y a la quinta puñeta A mí no me pasen ya ninguna llamada Conectamos con el último de los países Fridonia ¡Fridonia! 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 Muchas gracias, chata Perdóneme mientras tengo este extraño interlucro Nuestros 12 puntos van para nosotros Fridonia ¡Fridonia! Bien, señores El tramposo de ayer Es el fridoniense O fridoniano De oro Ay, esto es un desastre Yo no sé quién ha ganado Esto está fatal Organizado ¿Es usted la señorita Smith? Hija del multimillonario Smith No Yo soy Rafael Acarral Oh, perdone Por un momento creí haberme enamorado de usted No pienses mal de mí Mi interés es puramente sexual Oh, usted además de ser un tramposo Es un viejo verde Usted es una rubia Y nadie le dice nada Yo a este le mato ¡Eno! ¡Esta guerra! ¡Ven así! Señor del tío de la ¡Corte! 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 ¡Corte!